Blanco, negro, respiro, me siento Cabeza atrás, remordimientos, tormento Salen caras, lágrimas y os veo, os encuentro Siempre ahí vais a estar, cerca o lejos, da igual, os siento Como el aire que entra en mi cuerpo, como las ganas de cantar acaban ganando al silencio Sé que algún día no voy a estar, sé que algún día no vais a estar La pena no me va a ganar y recuerdos como este bajo nunca dejarán de sonar Me está costando no llorar, gracias chiquetes por ser y estar Papá, mamá, me cuesta hablar Me gustaría pedir perdón, una pipa de la paz como rendición Escuchar con el corazón, dejar de ver todo con la simpleza de la razón Esos abrazos que me dais solo con la voz, esas manos que lanzáis sin ningún temor Así que aquí estoy yo, os lo doy todo, todo mi yo Vida, muerte en cualquier lugar, sin coger de hombros no sé qué opinar Cuántas veces en mi soledad me encojo de hombros, me duele pensar Por favor dame una noche más, en tu silencio quiero encontrar Todas esas cosas que nunca dirás, si arrugas en el alma se convertirán Que crece y le duele ensanchar, amar no es tanto, no es tanto cuestionar Es querer sin aparentar